En primera instancia queremos manifestar nuestro profundo acto de solidaridad con los compañeros Noves, Buglés que están siendo reprimidos por José Raúl Mulino, por Ricardo Martinelli y por el director de la policía Gustavo Pérez. Queremos decir frente a las declaraciones cobarde de José Raúl Mulino de acusar al dirigente Jaime Caballero de irse a tomar al cuartel que es una mentira más de estos cobardes que hoy gobiernan el país. Están tratando de buscar un chido expiratorio para salir del problema de la represión de los derechos humanos, de los derechos constitucionales que ellos han venido o pretendido robarse en este país apenas se sentaron en el sóleo presidencial. En el área de Veraguas los compañeros de Suntra interceptaron un picot blanco, doble cabina con banderas del Suntra que no correspondía a nuestra organización y los individuos que fueron interceptados, todos los miembros de la Policía Nacional que se dirigían hacia los lugares de los hechos tratando de suplantar nuestra organización y tratar de vincularnos a los hechos que se están dando. Queremos manifestarle al país que es hora de salir a la calle a defender nuestros derechos. No vamos a ceder nuestros derechos, ni Ricardo Martinelli, ni José Raúl Molino, ni Gustavo Pérez se van a robar el derecho del pueblo panameño. No tenemos miedo, no vamos a aceptar la coacción, la intimidación y el chantaje a la que están acostumbrados. Vamos a defender nuestros derechos en las calles y el pueblo panameño tiene que defender su derecho y ponerle en cintura a estos individuos mismos que son responsables de la masacre de Changuinola. Sin duda estamos enfrentados a un problema serio, donde impera e imperaba el diálogo. Pero en el jueguito de ven acá y no voy allá, la intención era clara, la represión contra la población. No cabe duda que nadie está feliz con lo que está ocurriendo. Nadie se siente conforme con que se reprima y se masacra el pueblo. Nadie puede estar contento con las víctimas que ya anuncian los medios que existen de forma fatal. Pero lo que no puede ocurrir en un país como el nuestro es que tres individuos o un partido político pretendan robarse los derechos de los panameños, de la constitución política, amañar todas las instituciones públicas y tratar de someternos por la fuerza. Eso no lo aceptamos, no lo aceptaremos y vamos a enfrentarlo sin duda por todas las vías, por la vía legal. Porque ya José Mulino habla a nombre del Ministerio Público como quedó claramente demostrado al país hablando de investigaciones. Quiere decir que él manda al Ministerio Público. Escuchamos a una defensora del pueblo hacer declaraciones realmente lamentables, deplorables, cuando debería estar defendiendo los derechos humanos. Entonces significa esto que lo que se prepara aquí es una represión abierta contra el pueblo panameño, contra sus organizaciones, aduciendo razones que no existen y no dando la cara a los problemas reales de alto costo de la vida, a los problemas reales del descontento nacional con el autoritarismo, de la pretensión de tomarse todos los poderes del Estado y adicionalmente a ello, sin duda pretender manipular la opinión pública y manipular a los panameños la forma en que este gobierno lo viene realizando. Queremos anunciar una vigilia, una vez termine esta conferencia vamos a dirigirnos, llamamos al pueblo panameño a la iglesia de Don Bosco para iniciar una vigilia en el día de hoy. Hoy hay una marcha convocada para el día miércoles 4 de la tarde y llamamos a la solidaridad del pueblo panameño en las calles a partir de mañana mostrar su descontento contra toda esta barbarie que está ocurriendo y que está dirigiendo el propio Ricardo Martinelli, como diera cuenta en su entrevista de TVN el propio José Raúl Molino cuando decía que estaba llegando al centro de mando. Así que el país tiene que saber lo que está ocurriendo y tiene que rechazar la represión con la que se está actuando. Desde ayer hay detenidos 32 obreros de la construcción que de forma ilegal fueron enviados al centro penitenciario de las ollas sin mediar orden de autoridad competente y como es costumbre. Primero que van a la corregiduría, después que a la fiscalía y allí se van haciendo todo lo que le da la gana pero todo encaminado a la interminación, a la coacción y a dejar a la gente presa por el mero hecho de que así lo manda o el director de la policía o José Raúl Molino o Ricardo Martinelli. Era lo que queríamos anunciar en la mañana de hoy. Señor, el gobierno lo acusa de estar patrocinando a los grupos indígenas para esta manifestación. A Martinelli, al cobarde de José Raúl Molino y a Gustavo Pérez, nadie le está. Su problema que ellos generaron, lo generaron en la asamblea, ahí es donde ellos tienen la mayoría parlamentaria. Claro, los intereses económicos y políticos son los que generan estos problemas. Entonces que agarren su problema y que no estén buscando quién se lo cargue. Este problema lo ha generado Martinelli, lo ha generado Cambio Democrático, lo ha generado la asamblea que ellos controlan, lo ha generado el proyecto de ley que presentaron mineros. Entonces que no vengan a estar buscando responsables en sus actuaciones. Los responsables, está claro ante la faz del país. José Raúl Molino, Ricardo Martinelli y Gustavo Pérez, esos son los responsables de lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. ¿Hay dirigentes detenidos? Hay un dirigente sindical detenido desde ayer con el grupo de trabajadores que están en la joya en estos momentos. ¿Cuántos son? 32. ¿Cuál es el dirigente de ustedes? Es apellido Caballero. Rodrigo Caballero. ¿Esta marcha convocará a casi todas las organizaciones sindicales del país el mes? Yo digo que convoca a todo el pueblo. Estamos frente a una situación que todo el país estuvo pidiendo que se resolviera, que Ricardo Martinelli y su gobierno llegara al área y se sentara con la gente a resolver su problema. Pero no, se mantuvieron en el jueguito del que no voy, que vengan acá y no quisieron dialogar porque lo que querían era reprimir. Y ahí está la consecuencia de la represión que ellos llevan. Ellos son los que masacraron en Changinola y ellos son los que están masacrando ahora a los pueblos originarios en la vía interamericana. Son ellos los responsables. Quiero desmentir al cobarde de José Raúl Molino que en la mañana de hoy manifestó que el compañero Jaime Caballero se dirigía hacia el cuartel de David a tomárselo. Es una situación totalmente falsa. Este cobarde mentiroso ahora quiere un chido expiatorio para reprimir y alzarse con la represión. Pero yo quiero mandarle un mensaje. Ellos podrán reprimir, pero alzarse no se lo van a tomar. Primero los trabajadores van a tener que matarnos a todos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que vamos a defender nuestros derechos. Y estamos llamando al pueblo panameño a enfrentar este problema en las calles, a solidarizarse con los pueblos originarios, a enfrentar esta situación de anarquía, de robo de los derechos constitucionales, de represión, de intimidación, de coacción, que es lo que Ricardo Martinelli y sus séquitos le han recetado a este país por los años que han estado gobernando. No aceptamos intimidación, no aceptamos coacción, no aceptamos su mentira. Ellos fueron los que originaron este problema. Fueron ellos los que en la asamblea de diputados presentaron el proyecto ese de reforma minera. Fue su bancada la que la aprobó de fidanca toledano, como están acostumbrados. Son ellos los que no han querido ahí hablar con los pueblos originarios. Son ellos los que quieren tomarse todas las instituciones del país. Son ellos, como José Raúl Molino, que habla a nombre del Ministerio Público, que hay investigaciones abiertas. Quiere decir que el Ministerio Público es un instrumento político de represión de Ricardo Martinelli. Son ellos los responsables de estos problemas, no nosotros. Nosotros no somos responsables de sus arbitrariedades. Así que sean hombres y asuman sus responsabilidades. Y no estén buscando en terceros los problemas que ustedes han generado en este país con su autoritarismo, con su forma de gobernar, con la posición de robarse todos los derechos del pueblo, de los negociados. También somos responsables nosotros de los radares, de la tierra de Guadalumbrón y de todos los que se han querido robar. Pues no aceptamos esas declaraciones cobardes de José Raúl Molino. Ellos son los responsables de lo que está pasando y son los que tienen que responder ante el pueblo frente a los problemas que estamos viviendo. ¡Abajo José Raúl Molino! ¡Abajo! ¡Abajo Gustavo Pérez! ¡Abajo! ¡Abajo Ricardo Martinelli! ¡Abajo! ¡Y lucha! ¡No hay victoria! ¡Lucha! ¡No hay victoria! 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 ¡Gracias!